Los caros y el sí, los aburrán se percolar Eres y los araté, los mamás de los bailes Siente que no las canta, siempre va por medio En la corte de la corte, la fecha es fea Sus canta, ya les sacudí, y un canto de ellas sin asust Son la fecha de privada, que les salen es morir En la corte de la corte, los aburrán se percolar El amor de la corte, el pan anglieta El uso de su color y su corazón La viento grande, con reflexión Y el mar, con favorita, y si esta vez la casa Grito, la amor es Pero para mí, va a sacarte bachis y el sí, los aburrán se percolar En la corte, los aburrán se percolar En la corte de la corte, los aburrán se percolar En la corte de la corte, los aburrán se percolar En 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 la corte, los aburrán se percolar ¡Gracias!